¡Ay, bravo! ¡Qué guato! Hola, buenas noches, señor Chavis. Buenas noches. Qué gusto tenerlos. Yo esperaba el beso que se dan todos en la entrada. Yo lo quiero ver. Ah, sí, ese beso, ese beso. Único. Ay, ay, ay. Ay, mi besita. Es el primer beso, ¿eh? El primer beso. Sí, yo me imagino que sí. Lo dudo mucho. Bueno, es el primer beso en la boca. Más bien, aquí en El Amor de Chavis es el primer beso. Sí, le quiero decir. ¿Cuánto llevan como pareja, muchachos? Como pareja, ahorita cumplimos, bueno, hace días cumplimos tres meses, pero ya de salir... No, de novios. Ah, de novios. Ya de novios formales, pero ya tenemos casi cinco años de hablar, de coquetearnos. Ya, ya sí. Fue difícil, estando conscientes que trabajan ambos en el mismo canal, en su mismo ambiente de trabajo. ¿Me dice que tenía el sí muy flojo o no? ¿El qué, perdón? El sí. Muy flojo. No, de hecho, me lo dijo luego, sí, sí estaba muy segura. Bueno, eso yo creo, yo lo vi así. Y sí, está muy difícil tener una novia en el mismo ambiente, pero, pues, si se puede el amor, pues se puede cualquier cosa. Todo se puede. Es muy difícil, sobre todo, pues, lo puede constatar Símbolo y Anel, Símbolo y Emma Huevo, Garza Jr. y Rubí, Garza Jr. y Emma Huevo. ¡Ay, no! Garza Jr. y Pilo. Son amigos. Esa no me la sabía. Bueno. Y, ah, caray, se caen ustedes a cada rato, ya la tercera vez que se cambian. Se están cuidando los perfiles. Oiga, y Melisa, ¿cómo se enamoró? ¿Qué fue lo que más le enamoró de Brandon Mesa? ¿Su perfil? ¿Su perfil italiano? Diga la verdad, la moto. No, no. El carro. El carro. No, la verdad, todo. O sea, su forma de ser, creo que somos muy iguales, entonces me encontré mucho con él en todo. Ay, qué bonito, qué hermosa pareja. Se ve que Brandon hace mucho ejercicio, mire qué cuadrado viene hoy. Hombre. Es así la camita. Ah, perdón. Hoy, Brandon Mesa la quiere sorprender. ¿De qué se trata esa sorpresa? Es un tema que más adelante abordaremos con ellos. Pero usted, y usted, les escuché decir ahorita que era un noviazgo formal. Así es, señor. ¿Qué significa formal, Brandon Mesa? Formal, que ya somos novios, que ya, pues, ella no va a estar con otros hombres, ni yo con otras mujeres. Pero, pero, ¿qué se lo garantiza? Mira, este, yo, el día de ayer, que fue el 14 de febrero, le di un anillo de promesa. ¡Oh! Es igual que el que sale en la caja de... De cereal. De cereal. De hojuelas de maíz. De hecho, es plástico, nada más que lo pinté con lata, ¿verdad? Y ya, o sea, si es tan formal, ya la presentaste con tu abuelita. Así es, con mi mamá, ya la presenté. Ella me presentó con su mamá y su papá. Batallé, pero los conocí. ¿Por qué batalló? ¿Por qué batalló? Porque es muy penoso, o sea, no quería verlos. Pero si te dejan andar con él. Ah, sí, mi mamá lo adora. Ah, ok. Bueno, tío, ya tienes a mi suegra ganada, ya es todo. Yo le adoro a la mamá, a mi suegra. Yo sabía que Brandon nacía tanto por sus parejas que se metía a la cajuela de los coches. Sí. No, pero eso era para salir del cine o algo así. ¿No estaba usted enterada? No, yo no sé de su pasado y no quiero saber. ¿Por qué no quiere saber de su pasado? No es algo que me interese. Me interesa el presente y el futuro que tenga con él. Porque lo que no pasó en su año no hace años. Exactamente. Tenemos una cámara de seguridad que constata lo que estoy diciendo. Digo, si hablo yo, es porque tengo los argumentos suficientes. Vamos a pasarlo. Ah, y se perdió, se rompió el cassette VHS. Ah. Bueno, pero más adelante lo voy a pegar. Muchachos, bienvenidos. Gracias. Y pues ahora sí que agarren su mesita. ¿Cuál mesa les gusta? Adelante, por favor. Por favor. Aquella. Adelante. Gracias, bienvenidos.